Hola, ¿qué tal? Yo soy la chef Patricia Maymar del Instituto POMS y el día de hoy vamos a elaborar un pastel llamado dominó o también conocido como damero. Vamos a necesitar huevo, jarabe de chocolate, vainilla, harina, azúcar. Para envinar nuestro pastel vamos a necesitar jarabe, un ron y para decorar vamos a necesitar crema para montar y también jarabe de chocolate. Bueno, vamos a agregar en el bowl de la batidora o en el vaso la azúcar y los huevos, que en este caso son 5 huevos para cada bizcocho. La única diferencia entre cada bizcocho es que uno es de chocolate y uno de vainilla y se le agrega el ingrediente extra. En este caso vamos a comenzar con el de vainilla y posterior el de chocolate y le agregamos ahí el jarabe. Vamos a agregarle vainilla y vamos a licuar. Si se fijan aquí ya quedó punto de listón. Cuando nuestra mezcla tiene bastante aire y está esponjadita, vamos a agregar nuestra harina en forma de lluvia y con un ternidor o con una coladera. En forma de lluvia. ¿Por qué forma de lluvia? Para no bajar el aire que incrementamos o que agregamos con la batidora. En forma envolvente. Lo mezclamos. Y bueno, ya que incorporamos bien nuestros secos, vamos a verter en un molde previamente engrasado y enharinado. Tres cuartos del molde. Y bueno, y horneamos a 180 grados centígrados por 25 minutos. Así tenemos nuestros dos bizcochos, el de chocolate y el de vainilla. Y lo que vamos a hacer es el corte y armado. Y vamos a cortar en el centro con un cuchillo de sierra y vamos a ir girando para que al finalizar terminemos en el donde cortamos al inicio. Y ahí tenemos nuestro bizcocho de chocolate. Y bueno, vamos a cortar aquí. Vamos a necesitar hacer unos círculos. Entonces más o menos vamos a marcar aquí con unos cortados redondos. Y vamos a marcar otro chiquito. La misma operación vamos a hacer con el bizcocho de vainilla. Bueno, y ya que tenemos los cortes de nuestro bizcocho, si se fijan tenemos tres círculos de cada bizcocho. Y ahora sí los vamos a ensamblar. Vamos a ir invirtiéndolos. Voy a poner vainilla, posterior a eso pongo chocolate y después vuelvo a poner vainilla. Y vamos a ir humectando nuestro bizcocho. Si se fijan la densidad que tiene el jarabe. Y esto es poniendo a hervir el agua y el azúcar hasta que reduzca. Entonces con una brocha vamos a ir humectando nuestro bizcocho. Ya que humectamos a nuestra crema montada, que es muy fácil encontrar estas cremas para montar o puede ser una crema sin azúcar. Le vamos a agregar jarabe de chocolate. Y vamos a mezclar. Y voy a comenzar a poner aquí crema. Y con nuestra espátula vamos a ir esparciéndolo. Bueno, ya que humectamos la primer base, rellenamos. Ahora sí vamos a seguir con el otro bizcocho, pero invertido. Ahora toca el chocolate, vainilla y chocolate. Y hacemos la misma operación de humectarlo. Vamos a empezar a cubrir nuestro pastel. Vamos a poner crema. Esta crema es endulzada, pero ustedes pueden comprar una natural y endulzarla a su gusto. Es decir, vamos a marcar una línea de chocolate. Y una de vainilla. Una, dos, tres. Vamos a mojar aquí otra. Y otra de vainilla. Y otra de vainilla. Y es así como obtenemos nuestra pastel dominó. Nosotros podemos jugar mucho con las decoraciones. Y está listo para acompañarlo con un buen café. Buen provecho. ¡Gracias!